Tiempo para hablar de meditación y lo vamos a hacer de la mano de toda una experta como es Yovita Sitek. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Antes de todo necesitamos una presentación de quién eres y por qué este arte de la meditación va tan ligado a ti. Vale, soy Yovita, como lo has dicho antes. Vivo en Segovia 17 años, aunque mi país de origen es Polonia. Para empezar, porque vais a notar mi acento. ¿Y de dónde viene todo ese mindfulness con arte? Estudié Bias Artes en Polonia y desde el principio de mi carrera, desde el principio de esa aventura llamada arte, cuando me ponía a pintar, hacer esculturas, cualquier obra de arte, sentía que en ese proceso creativo había algo más que solamente ese objetivo de crear una obra de arte maravillosa. Sentía que en el momento cuando te ponías a crear, pues empezaba a acontecer algo mágico, por decirlo de alguna forma. En el momento cuando estás creando, parece que desconectas de la mente. Aparece un estado psicológico llamado flow, que es que empiezas a sentirte muy bien, empiezas a conectar o despertar todas tus fuerzas creativas y eso tiene ahora, no sé, beneficios a nivel psicológico y vamos, que nos viene muy bien. ¿Y ese estado lo consigues, por ejemplo, creando, pintando, dibujando? ¿Ese momento lo conseguirías haciendo esas actividades? Por supuesto. Cualquier forma de arte, no solamente yo hablo de artes plásticas porque es lo mío, pero también baile, la música, toda clase de arte es capaz de llevarnos a esos estados. Sin ir más lejos, incluso a través del deporte llegamos a este estado de flow tan importante, tan importante visto desde el punto de vista de mindfulness, de psicología. Claro, porque no solamente te quedaste en Bellas Artes, sino que además estudiaste psicología. Exactamente. En ese orden fue. En ese orden. Estudié Bellas Artes en Polonia, luego vine aquí y desde el principio, yo creo que empezó ahí en la carrera de Bellas Artes, empecé a tener como mucha curiosidad por esos estados que aparecen detrás de todo lo que es el proceso creativo, de esos estados de tranquilidad, de serenidad. Me preguntaba, pero ¿qué es lo que acontece ahí? ¿Qué es lo que pasa conmigo en ese momento? Entonces, la idea de estudiar psicología surgió un poquito por ese tema. Cuando empecé a adentrarme en ese mundo de la mente, entendí que cuando estamos involucrados en una tarea o en una acción que nos gusta mucho, pues empieza a surgir el estado de mindfulness. Que tanto se habla y no todo el mundo sabemos qué es eso. Escuchamos mindfulness, pero ¿qué es exactamente? Exacto. Mindfulness es un estado de ser o una forma de estar en el mundo que consiste en estar en el momento presente. Tal cual. Que parece fácil. Parece muy fácil, pero no lo es. Normalmente lo consiguen los niños porque desde... igual nos acordamos cómo nos sentíamos cuando estuvimos... cuando estábamos jugando. Estuvimos... está en el momento cuando un niño juega, se le olvida todo. Está ahí en el acto de... bueno, en el juego. Y nosotros, según vamos creciendo, pues se nos olvida un poquito esa forma de ser y nos empezamos a habitar como en nuestra mente. Mindfulness, tal y como se ha dicho, es vivir en el presente. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Normalmente estamos siempre pensando en futuro, preocupados por qué es lo que va a ocurrir mañana, qué es lo que va a ocurrir dentro de un año. Y no sabemos. Eso es una especulación. Igual nos pasa con el pasado, que muchas personas, sobre todo las personas depresivas, pues viven en un pasado que consideran feliz y ahí se quedan y todo el rato recordando. Y empieza a aparecer en nuestra cabeza como un yo, por decirlo de alguna forma, un yo narrativo, que siempre nos está contando. Nos está contando cosas, miedos sobre el futuro o las cosas sobre los cuentos, sobre qué es lo que ha ocurrido en el pasado. Pocas veces estamos realmente aquí y ahora, disfrutando. Ese run run que no nos deja muchas veces avanzar, o bien porque estamos anclados en el pasado, o bien porque queremos ir más allá y nos queremos adelantar ese futuro que no sabemos qué va a pasar y no disfrutamos del presente. Exactamente. Se ha demostrado a nivel científico que, aunque fueran cinco minutos de estar conectado en el presente, de estar respirando, que es lo que luego vamos a practicar, estar enfocándola, estando en... vamos, a ver si me explico. Si estamos con la atención puesta en un objeto, ya sea la respiración, puede ser una obra de arte, nuestra mente se regenera. Empiezan a surgir cosas muy importantes, tanto a nivel mental, de la salud mental, como físico. Se dice que cuando nos ponemos a meditar, empieza a funcionar lo que llamamos un proceso que se llama discernimiento. ¿Y es? Y es que empezamos a ver la realidad tal como es. No es que hable aquí como... ¿Qué es lo que significa? Los pensamientos son solamente pensamientos. Nosotros vivimos creyéndonos lo que los pensamientos nos están mostrando. Esa realidad, esa descripción que nos estamos haciendo en la cabeza a través de los pensamientos, nosotros creemos que es realidad. Y no necesariamente es así. No siempre tiene por qué ser así. Estamos creando como historias acerca del mundo, que por un lado es normal y la función de la mente consiste en eso, en darnos la imagen lo más cercana posible a lo que es realidad. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros, ya sea por nuestras experiencias, ya sea por nuestros deseos, ponemos entre lo que es la realidad y entre lo que es la verdad, un filtro. No sé si te das cuenta que cuando estamos deprimidos, empezamos de repente a ver todo en colores negros. Todo negro. Todo negro. A eso me refiero cuando digo que estamos percibiendo la realidad a través de filtros. En el momento cuando estás presente, cuando estás en el momento, aquí y ahora, te das cuenta de la existencia de estos filtros. Cuando te sientes mal, triste, puedes darte cuenta de que ahora no voy a tomar las decisiones importantes porque mi forma de decidir está influenciada por mis emociones negativas. Entonces, el mindfulness nos enseña a vivir de una forma más saludable y nos da como pautas como para empezar, conocernos a nosotros mismos y luego cómo conocer el funcionamiento de la mente. Podría decir que es una disciplina mental. Nosotros cuando nos sentamos a meditar, estamos ejercitando la mente. Estamos haciendo que empiece a funcionar de manera más ordenada. Ya desaparece esa función de la mente que nos lleva al futuro, al pasado. Sino empieza a, por decirlo de alguna manera, a obedecernos. Empezamos a tomar las riendas y somos nosotros los que la usamos para, claro, los fines, para los que está ahí, que es un, vamos, un mecanismo tremendo, capaz de crear cosas preciosas. Pero siempre y cuando somos nosotros los que estamos dirigiendo ese proceso mental y no que el proceso mental... Es el yo del pasado, es el yo del futuro. Exactamente. Se habla como del mono que tenemos ahí en la cabeza, que siempre está saltando de un pensamiento al otro, sin dejarnos en paz, sin dejarnos en ese momento tan placentero de decir, ay, por fin puedo respirar, por fin puedo estar serena y plena. Uno de tus proyectos precisamente es combinar el mindfulness con el arte. Exacto. Estoy trabajando en este momento en un proyecto que de hecho, bueno, con todo el tema de la crisis se han parado muchas cosas, pero estoy desarrollando una instalación multisensorial que consiste precisamente a... que a través del arte, a través de conexión con tus... A ver si me explico. Lo que quiero decir es que el arte fundamentalmente trabaja con los sentidos sensoriales. Entonces, lo que yo estoy intentando hacer es crear un espacio, como una instalación multisensorial, donde una vez que te encuentres dentro, empiezas a disfrutar de tus sentidos sensoriales. empiezas a encontrarte en un ambiente lleno de luz, color y es mi forma de enseñarte cómo puedes, a través del arte, desconectar de tu mente y conectarte contigo mismo, con tu interior y sentirte plena. Sería un poco como desconectar de esa rutina y comenzar a conectar contigo mismo a través del arte, a través de esa instalación que quieres crear. Exactamente. De hecho, ya estoy realizándolo para aplicarlo en el curso, en el taller de mindfulness que estoy realizando en Los Ángeles de San Rafael. Ahí lo llamo Mind Experience. Porque es toda una experiencia, lo que pretende es transmitir a través de ello. Sí, es que la idea es de, no tanto que también es importante transmitir lo que es Mindfulness, transmitir las técnicas que son muy útiles a través de una conversación, pero existe otra forma de aprender, que es aprender a través de la experiencia. Esa forma de aprender es muy, muy beneficiosa porque, no sé si te das cuenta, cuando estamos aprendiendo algo, historia de arte, cualquier cosa, el aprendizaje siempre es a posteriori. Que una vez que leas algo, tú luego tienes que reflexionar sobre ello, y entonces aparece la información en tu mente, la categorizas, y vamos, así funciona el proceso. En el momento cuando aprendes a través de la experiencia, aprendes aquí y ahora. Volvemos a ese presente eterno. No lo he dicho antes, que quería apuntar, que esos estados de estar presente tienen muchos beneficios para nuestra salud mental. A través de Mindfulness, la mente, todas las funciones cognitivas empiezan a trabajar de otra manera. La mente empieza a tranquilizarse y una vez que está tranquila, pues empiezan a aparecer la verdadera potencialidad de la mente. Nos volvemos más creativos, más objetivos, ya fuera de esos filtros de los que estuvimos hablando antes. Todo funciona de otra forma. Todo es positivo. Todo es positivo. Hasta nuestro sistema inmune trabaja de forma mejor. Hay un estudio que dice que tres semanas de retiro, de meditación, no necesariamente tiene que ser Mindfulness, pero tres semanas de estar aquí ahora meditando, puede revertir los procesos de envejecimiento. Eso es muy importante porque normalmente el estrés, pues a través del estrés estamos produciendo ciertas sustancias en nuestro cuerpo que tanto suprime nuestras defensas como nos perjudica a la hora de que nuestras células puedan recuperarse, de que todo funcione de la forma plena. Entonces, a través de la meditación estamos no solamente entrenando nuestra mente, sino también estamos influyendo en nuestro cuerpo. De hecho, mente y cuerpo, al fin y al cabo, es un complejo que... Que siempre tienen que ir unidos. Exactamente. El uno influye en el otro. Segundo proyecto en el que también estás trabajando, Siete días, siete meditaciones. ¿En qué consiste? Pues este proyecto, estoy muy, muy feliz por haberlo realizado. Era una idea que ha nacido en el momento cuando surgió todo el tema de la crisis. Empecé a ver cómo, de qué forma afecta a la gente todo ese miedo que empezábamos a sentir. Y he visto muchos proyectos solidarios y he pensado, tengo que hacer algo. Tengo que aportar ese grano de arena también con psicología. Y a ver, y de ahí ha surgido la idea de grabar siete audios que consisten en dos partes. Bueno, para empezar, la idea es de que a través de la meditación la gente empieza a enfocarse en las cosas positivas de la vida. A pesar de las circunstancias exteriores, que son importantes y tremendas y nos afectan a todos. Pero aún así, siempre, si queremos, pues podemos encontrar algo positivo. Y la mente funciona de esa forma que cuanto más te enfocas en las cosas positivas, más se acostumbra a sentirse de esa nueva forma, de forma positiva. Y así, poquito a poco, vamos creando más estados de bienestar. En el proyecto he grabado siete audios. Cada audios está dividido en dos partes. La primera parte consiste en reprogramación mental. Lo he llamado así porque al fin y al cabo de eso trata. Donde estamos concentrándonos en las cualidades positivas. Cualidades que vienen de la tradición budista y mindfulness. Que son, por ejemplo, vivir en el momento presente, de dejar fluir, de la mente de principiante. No voy a enredarme en esos temas porque podría hablar todo el día de eso. Pero son cualidades o actitudes que una vez que empecemos a adoptarlas en nuestra vida, pues transforman por completo nuestra forma de ver las cosas. Y la segunda parte de la meditación, del audio, es la meditación. Lo he pensado como un programa de siete días. Donde he creado un grupo en Facebook. Que hasta el día de hoy está abierto y está pensado de una forma para que la gente pueda unirse en cualquier momento que quiera. Y pueda disfrutar de esos beneficios. Las meditaciones son siete meditaciones para siete días de la semana. Las escuchas por la mañana, por la tarde, cuando quieras. Y van reprogramando tu forma de ver poquito a poco. Y la verdad que estoy muy agradecida porque lo he hecho como un proyecto. Como un experimento, a ver cómo salía. Quería usar esa palabra, pero un poquito así. Porque claro, no sabía cómo la gente iba a reaccionar. Y la verdad que al día de hoy estamos 350 personas en el grupo. Y la verdad que hasta recibiendo muchos agradecimientos. Que la gente está encantada. Está teniendo muy buena acogida. Muy, muy buena. Y para mí de verdad que es una cosa muy, muy positiva. Porque no sabía que con un acto tan simple como lanzar una meditación guiada, se puede ayudar a las personas. Con tanta gente. Jovita, nos encantaría seguir hablando de todos tus proyectos, pero nos quedamos sin tiempo. Y nosotros también nos gustaría conocer un poquito más de esa meditación. Te tenemos aquí. ¿Nos haces una pequeña demostración? Genial, claro. Encantada. Todo tuyo, cuéntanos. A ver qué tenemos que hacer y cómo nos tenemos que preparar. Exacto. Bueno, pues para empezar, nos ponemos en una posición erguida. Con la espalda, el cuello, la cabeza bien alineados. Los pies ahora en el suelo. Las manos donde mejor estén. La posición tiene que favorecer el estado de alerta y atención. Una vez que estemos colocados, pues cerramos los ojos lentamente y empezamos a prestar la atención a la respiración. Es como empezamos cuando nos aventuramos a ese mundo de mindfulness. Entonces, vamos a practicar la meditación con la atención en la respiración. La meditación consciente, que consiste en prestar la atención a la respiración, a la inspiración y expiración. Tenemos que ser conscientes de esa respiración. Totalmente. Dejamos de pensar, dejamos de juzgar, apartamos esa mente para la china. Ese rumrum que tenemos allí. Ese rumrum. Y simplemente respiramos y prestamos la atención a la respiración. Pues cerramos los ojos. Respiramos un poquito más profundo de lo normal. Contando hasta seis al inspirar. Y hasta seis al inspirar. Y hasta seis al expirar. Lo primero que hacemos cuando nos sentamos a meditar es parar. Cuando nos paramos, cuando nuestro cuerpo deja de moverse, nuestra mente se aquieta. Seguimos respirando. Seguimos respirando. En el momento cuando se aquieta nuestra mente, podemos conectar con el silencio. Y estar tranquilos. A pesar de la tempestad que pueda estar ocurriendo dentro y fuera de nosotros. Recuerda que todos esos estados negativos, cuando te sientas deprimido, desesperado, desesperados, desesperados, desesperados y desesperados. Deceso. Surgen. Perdido. Deceso. La respiración es el vehículo que nos lleva a los estados de equilibrio. La respiración es la llave que une nuestra mente y nuestro cuerpo. Simplemente prestamos la atención a la respiración. Nos abandonamos en ese movimiento de aire avanzando por nuestro cuerpo. Desde el comienzo de la inspiración hasta el último alito de la expiración. Sentimos como el aire entra y sale por nuestras fosas nasales. Sentimos como con cada respiración nuestro cuerpo se relaja más y más. Prestamos la atención a todas las sensaciones que nos acompañan en este momento. Permitimos que se desplieguen por todo el cuerpo. Sentimos nuestros pies, las piernas, la zona de corazón. Sentimos la columna, la cabeza, el rostro. Simplemente respiramos. No hace falta forzar nada. No hace falta controlar nada. La respiración, como la vida, se desarrolla por sí misma. Solo necesitamos amar y confiar para que las cosas sucedan. Antes de terminar, me gustaría hacer una intención. Cuando terminamos esta meditación, vamos a continuar con nuestro día desde un estado de coherencia, equilibrio y bienestar. Con fuerza, optimismo y confianza para afrontar los desafíos futuros. Sigue en sintonía con tu respiración. Sigue sintiendo. Cuando estés listo, lista, puedes abrir los ojos suavemente y retomar el contacto con la vida. Una maravilla. Una maravilla. Jovita, te vamos a invitar todos los días para que vengas, para que nos limpies, nos purifiques y sobre todo nos traigas esta tranquilidad a plató y a nuestro día a día. Pues me alegro mucho de que he logrado el objetivo de trasladarte a ese eterno momento presente, a ese bienestar. Pues sí, aunque solamente sean por unos minutitos, ojalá consigamos conseguir toda esta calma, esta paz, más minutos a lo largo del día. Jovita, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, muchísimas gracias por tus conocimientos. Me gustaría añadir una cosa si hay tiempo. Por supuesto. Como creo tan profundamente en los beneficios de la meditación, pues me gustaría que todos los que estáis interesados, todos los espectadores que están interesados en profundizar en las técnicas, que me encuentran en el Facebook, que encuentran el grupo 7 días 7 meditaciones y se apunten y lo prueben. Es totalmente gratuito. No cuesta nada probarlo. Si lo pruebas, no te gusta, lo dejas. Pero como sé el poder de transformación que tiene, creo que merece la pena conocerlo. Y aparte, el proyecto que estoy desarrollando en Los Ángeles de San Rafael, que son talleres presenciales de mindfulness, que cualquier persona que quiera conocerlo de cerca, que quiere hablar conmigo, que quiere conocer la técnica de meditación, está invitada y bienvenida. Pues el mensaje que le envía, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y muchísimas gracias por esta meditación que hemos hecho aquí todos juntos. Gracias a vosotros. Y nosotros precisamente con esta tranquilidad, con esta meditación, nos despedimos hasta mañana. Ya saben que volvemos aquí en 8 Magazine a partir de las 10 de la noche. Les espero, no falten. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.